Repudio generalizado en contra del diputado Aurelio Joaquín quien preside la comisión de turismo, monumentos y zonas arqueológicas en la 12a legislatura y le reclaman del por qué está más preocupado por sus intereses y aspiraciones para ser candidato de la presidencia municipal en lugar de trabajar en la comisión que le compete, lo que está ocasionando afectaciones a prestadores de servicios turísticos que no ven hasta cuándo vaya a mejorar con algún programa de los diputados la visita del turismo en la isla Para empezar pues nuestro diputado no ha estacionado al respecto y pues creo que no es justo para todos los comerciantes de esta rama del sector turístico, más que nada que se preocupe más por lo de nosotros los que trabajamos en este sector y que se olvide de las otras campañas que él está haciendo Pues yo digo que debe empezar a hacer más su trabajo, que ahora sí que promocione más al turismo para que la gente venga porque de qué sirve que esté diputado si no hace nada, la verdad no hace nada, ahora sí que nomás está calentando banca ya que le dé chance a otro que en realidad haga su chamba, la verdad porque a Cozumela hace falta mucha promoción Sí, nada más está preocupado por hacer su campaña, por su bienestar de él mismo, por ser el presidente Pero de qué sirve que sea presidente, digo yo, si no va a hacer nada, la verdad que le dé chance a otro que en realidad quiere hacer su trabajo y pues que vea por la isla la verdad y que vea por nosotros los ciudadanos y no solamente por él mismo y por sus familiares porque para eso quiere estar allá igual, para meter a sus familias y todo ese rollo Menos como presidente, ¿qué va a hacer? Digo, le va a quedar más grande el saco Si como diputado le quedó grande y ahora de presidente, ya te imaginarás, le va a quedar mucho más grande Pues es su trabajo, ¿no? Pues es que le echen los kilos porque nosotros los ponemos y ellos nos tienen que echar la mano también porque a nosotros ya nos cobran impuestos hasta por ir al baño, mano Sí, pues la verdad no sé yo si el señor, este diputado, vaya a ser presidente, ¿no? Pues yo lo que veo es que aquí está muy afectado el turismo y el señor no parece que esté trabajando en esto Y a lo mejor el señor anda preocupado en otras cuestiones políticas o algo así, ¿no? Porque siempre cuando tienen un puesto quieren brincar a otro, pero se olvidan de su trabajo que tienen que hacer Nosotros vivimos del turismo, la isla completamente vive del turismo Entonces, diputado, pues le pedimos, ¿no? Que se afoque, ¿no? Que pues sí, sí puede hacer su trabajo, al mismo tiempo si quiere hacer otras cosas, ¿no? Pero primero su trabajo y la cuestión de él, su puesto es en el turismo Bueno, la realidad es que no parece que está haciendo mucho Estamos dando cuenta, nosotros que vivimos de eso y estamos relacionados directamente con todo esto, todos los días Pues vemos que la situación es cada vez más difícil, más hacia abajo No vemos una promoción real hacia la isla, ¿no? Que nos ayude directamente a las ventas Creo que fue el voto popular, elección popular Porque pensamos de que este señor va a hacer las cosas mejor que los demás Pues no estamos viendo claro hasta ahorita Así es, que piensen en la isla del Escozmán también, ¿no? Que piensen en los demás, en la gente, en el pueblo ¿Qué es lo que votaron por él y están esperando mucho de él? Pues lamentablemente, repito, parece que únicamente se dedican a pasear No hemos visto nada efectivo, nada real, algo que sea concreto Entonces no podemos entender cómo es que están No más están por ser figuritas, por muy buen bailarín, que ni como bailarín la hace, ya viste Pues sí debería dedicarse a hacer su trabajo, pero insisto que en realidad haga su trabajo Y no únicamente por ocupar un cargo político, ¿verdad? Que en realidad no está haciendo nada Eso va para los dos, ¿verdad? Tanto para Aurelio y Joaquín Que como diputado local, como digo, no hemos visto gran cosa Y si se va para otra diputación, pues si aquí cerca no pudo hacer lo que tenía que hacer Imagínate estando lejos Dos meses en un lugar y luego van brincando de otro puesto a otro puesto Como Chapulines en Comal, ¿verdad? Y no hay continuidad Para Canal 10 informó Jorge Luis Copul Imágenes, Julio May